Déjame adorarte, déjame alabarte hoy Déjame adorarte, déjame hoy postrarme Déjame hoy amarte, déjame alabarte hoy Como no quererte quiero verte cada día más Como no buscarte día y noche en la intimidad Tengo mis razones y no quiero olvidarme Tus grandes beneficios que no puedo pagar Con tu amor se acaban todas mis penas Con tu amor me llenas y me das fuerzas Con tu amor no hay lugar para dudar Cuando llegas llenas todo de amor Llenas todo de amor Llenas todo de amor Cuando llegas te llevas el dolor Me llenas de color Me llenas de amor Cuando llegas llenas todo de amor Muy bien en esta preciosa hora de la tarde Continuamos con más de nuestra programación Voy agradeciendo ahí la buena sintonía de nuestra hermana Cecilia Castro Ella nos comenta que nos está escuchando en Aldea Patsalán Está saludando ahí a toda su familia Castro También a todos los oyentes de Radio Estéreo Luz Nos dice por acá También está saludando ahí a cada uno de los locutores Así que animaciones de seguir siempre adelante Nos dice nuestra hermana Cecilia Castro También está ahí animándonos en esta preciosa hora Pues le agradecemos ahí a nuestra hermana Ceci Igual hermana Ceci hay que seguir siempre adelante Confiando en nuestro Señor Jesucristo Nos ha solicitado dos alabanzas Uno con el tema Vuelvo a ti de un corazón Y también la otra alabanza de Miel San Marcos Con el tema Abba Padre Así que con gusto vamos escuchando estas dos alabanzas Para bendecir ahí la vida de nuestra hermana Cecilia Castro Y como el sol me alombras Y me das calor Con tu Tocando el punto más bajo Se apagan las luces Y estamos los dos Ahora entiendo Que siempre hemos sido Te y yo Sabes mis imperfecciones Y callas las voces en contra de mí Bebe tu gracia sobre lo que un día yo fui Habiendo estado muy lejos Nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco Tú me levantaste Padre hoy vuelvo De vuelta al abrazo Estoy regresando Estoy regresando al calor De tus brazos No me quiero ir Ya no me aciego No soy extranjero Estoy regresando al calor De tus brazos No me quiero ir Hoy vuelvo a ti 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 Cuando me perdí Cuando me perdí Tu postre En mi alma A casa Recuerda Que no hay nadie Que me ame así Has sido el único Has sido el único Que dio todo por mí Habiendo estado Habiendo estado muy lejos 원래 Ya no me pointer En mi alma Salvat� Vuelvo a ti Anyáleres Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti De mi corazón Jesucristo Yo me entrego De mi corazón Mi corazón Jesucristo Yo te entrego Todo lo que soy Todo lo que soy Jesucristo Yo Muy bien Así de esta manera Estamos ahí bendiciendo la vida de nuestra hermana Cecilia Castro Escuchándonos en Aldea Patsalán Saludamos a cada uno de ustedes que ya están conectados con nosotros ahí en Facebook Ya que estamos transmitiendo en vivo en esta preciosa hora de la tarde Saludos cordiales a cada uno de los que nos están visualizando Así que muchas bendiciones ahí en esta oportunidad Quiero agradecer ahí a nuestra hermana Mari Ortiz que nos está visualizando también a Mari Velázquez Saludos ahí a nuestro hermano Arroldo García Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta oportunidad Así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta bendecida hora de la tarde Vamos escuchando la alabanza de miel San Marcos con el tema Abba Padre Para bendecir ahí la vida de nuestra hermana Ceci en Patsalán Así que la invitación a ustedes también pueden dejarnos su comentario Coméntenos dónde nos está visualizando Así que vamos escuchando esta alabanza Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste, me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Amba Padre Tu hijo soy Amba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Amba Padre Tu hijo soy Tu hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Amba Padre Tu hijo soy Amba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Te bendezco a ti Amba Padre Tu hijo soy Amba Padre Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy vuestro amor, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia, vuelvo a mi hogar Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy vuestro amor, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Padre, Padre, tu Hijo soy Padre, Padre, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Padre, Padre, tu Hijo soy Padre, Padre, tu Hijo soy Padre, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Padre, tu Hijo soy 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 se encuentren, gracias por acompañarnos tengo un comentario que dice hola hermana, muchas bendiciones me complace con dos alabanzas de Agustín Amador con el tema amor incondicional y otra alabanza de redimidos con el tema aleluya, amén y quiero mandarle un saludo a Mari Ortiz de Pichiquil, bendiciones Dios me los bendiga, nos dice por acá, saludamos a nuestra hermana Mari Ortiz que nos escucha en Aldea Pichiquil, reciba estos saludos de parte de nuestra hermana Sandra Raimundo así que gracias por visualizarnos muchas animaciones a ustedes en lo que estén realizando en esta bendecida hora de la tarde, así que continuamos con más de los saludos que tenemos por acá voy saludando ahí a nuestro hermano Miguel Castro él nos está escuchando en la Unión Americana nos está solicitando una alabanza de Agustín Amador claro que sí vamos a estar bendiciendo su vida con este tema de Agustín Amador todo es de Dios así que esperando que sea de mucha bendición ahí en la vida de nuestro hermano Miguel Castro vamos escuchando estas alabanzas con tu amor me llenas y me da todo yo tengo un amor que es puro y muy sincero yo tengo un amor que es tan fiel y verdadero y por su nombre se llama Jesús que bueno es confiar en Cristo que nunca falla su fidelidad está siempre donde vaya y es por eso que canto así yo tengo un amor que es puro y sincero que nunca me deja y nunca me dejará yo tengo un amor que alienta mi vida con nuestra medida es tan incondicional yo tengo un amor que es puro y muy sincero yo tengo un amor que es tan fiel y verdadero y por su nombre se llama Jesús que bueno es confiar en Cristo que nunca falla su fidelidad su fidelidad está siempre donde vaya y es por eso que canto así yo tengo un amor que es puro y sincero que nunca me deja y nunca me dejará y nunca me dejará yo tengo un amor y aliento y aliento a mi vida con nuestra medida es tan incondicional y nunca me dejará y nunca me dejará perfecta fue la decisión de entregarte mi corazón perfecto amor el que me diste y no viste mi condición perfectamente consumiste el precio por mi perdón perfectamente puedo ver que en ti no hay imperfección y eres realidad y tu presencia mi necesidad agradable y perfecta es para mi tu voluntad si en el cielo adoran la hermosura de tu santidad quien soy yo para amacerlo en espíritu y verdad omnipotente estrella de la mañana resplandeciente en mi vida es evidente que eres más que suficiente fuente de vida abundante con mi alma y mi mente quiero brindarte ofrenda de olor fragante no es emoción levantar mis manos y exaltarte es la convicción descubrí que nací para adorarte y servirte y no tienes que hacer nada pues ya lo hiciste solo permíteme postrarme y decirte que Cristo tu eres santo digno de honor logro mis propinas solo ante ti reina en mi vida glorioso salvador todo mi ser se vive en adoración aleluya 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 para que tu luz que tu luz disperse no eres tú eres santo digno de honor todo mi ser solo ante ti solo ante ti solo ante ti rey de mi vida glorioso salvador todo mi ser se vive en adoración aleluya 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 Cristo, yo te amo, dueño de mi corazón, Cristo, yo te amo, te amo. Cristo, tú eres santo, digno de honor, doblo mis rodillas, solo ante ti. Rey de mi vida, glorioso salvador, todo mi ser se rinde en adoración. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Muy bien, y con este tema vamos a ir bendiciendo la vida de nuestro hermano Miguel Castro, escuchándonos en la Unión Americana. Se ha conectado por Tuning Radio o quizás nos está visualizando, así que gracias por reportarse en esta bendecida hora de la tarde. Seis minutos nos han pasado de la una de la tarde. Seis minutos nos han pasado de la tarde. En la tierra fijaste, el verano y el invierno son estaciones que formaste. Creador del universo, formado fui también por ti. Todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo. Tú mi creador, tuyo soy señor, todo es tuyo, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo, Dios. Tú mi creador, tuyo soy señor, todo es tuyo, Dios. Tú y es el día, tú y es la noche. Estableciste la luna y el sol Qué poderoso eres Dios Inexplicable es tu amor En todos los términos En la tierra fijaste El verano y el invierno Son estaciones que... Voy agradeciendo ahí a nuestro hermano Wilson Que nos ha dejado su comentario en esta preciosa hora Dice bendiciones Así que de igual manera bendecimos ahí la vida de nuestro hermano Que nos dejó su comentario También agradezco a Gaspar Raimundo Dice Dios le bendiga hermana animaciones en las cosas de Dios Nos dice por acá Igual ahí animamos a nuestro hermano Gaspar Raimundo A seguir siempre adelante Gracias a cada uno de ustedes que nos están acompañando en nuestra programación juvenil La palabra de Dios nos dice por acá en Salmos 136 Alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia Y de esta manera pues nos estamos gozando escuchando las alabanzas Esperando que para ustedes también sea de mucha bendición Voy agradeciendo ahí el comentario de nuestra hermana Glendy Mendoza Nos dice por acá Hola hermana me puede complacer con dos alabanzas Uno de Elid Atrayendo y el otro de Músico Jesús Saludos a todos los jóvenes y en especial para usted hermana Gracias y bendiciones nos dice por acá Así que gracias hermana Glendy Mendoza Muchas bendiciones ahí en tu vida A cada uno de ustedes que nos están visualizando Saludamos también a nuestra hermana Jenny A nuestra hermana Jenny nos dice por acá Saluditos nos dice Jenny Así que bendiciones hermana Jenny Excelente tarde Vamos escuchando esta alabanza de Elid con el tema Atrayendo Si tú quieras te llevas el dolor Me llenas de color Matías Lara aunque vivo Libre Ahora yo no me detengo Yo veo claro todo desde que te tengo Y vas tú guiando Cada paso que voy dando Te siento hasta los huesos Amo la forma en que me hablas y yo creo Me das de tu vida Para que viva yo la mía Para que viva yo la mía Me vas sorprendiendo Me vas sorprendiendo Amores a cambio de errores Pintas de todos colores Me vas sorprendiendo Cariños a cambio de heridas Sé que tú siempre me cuidas Sé que tú siempre me cuidas Estoy aquí Yo me decido A dejar atrás lo que antes te he vivido Y nada que haga Por alejarme de tu gracia Y ya lo sé Es sencillo Confío en todo lo que tú me has prometido Y nada te cambia Me faltarás a tu palabra No faltarás Me faltarás a tu palabra No faltarás Me vas atrayendo Me vas atrayendo Amores a cambio de errores Pintas de todos colores Me vas atrayendo Me vas atrayendo Cariños a cambio de heridas Sé que tú siempre me cuidas Sé que tú siempre me cuidas Hey, alright Hay una promesa que me hace caminar Nada en este mundo me provoca divagar Yo prefiero tu amor Más de ti quiero yo Rodillas al suelo Esa es mi armadura Si te necesito Siempre está tu ayuda Y si vuelvo por más Ahí tú estás Mis problemas se dispersan con el viento Me pongo a pensar que solo cuesta un tiempo Antes de que pueda verte Cara a cara aprende a aprender Me vas atrayendo Amores a cambio de errores Pintas de todos colores Me vas atrayendo Cariños a cambio de heridas Sé que tú siempre me cuidas 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 Serios y las fregüencias de yo Radio Radio Sé que tú siempre me cuidas Así estamos escuchando estas preciosas alabanzas Y es un gusto poder acompañarles en esta oportunidad de la tarde Estoy agradeciendo ahí el mensaje de nuestra hermana Mari Ortiz Que nos está escuchando en Aldea Pichiquín Dice complázcame con una alabanza de Barak Todo va a estar bien Así que saludos a ella hermana Mari Ortiz Gracias por estar acompañándonos en esta bendecida hora de la tarde Que el Señor te bendiga de una manera muy especial Vamos escuchando estas alabanzas Y enseguida volvemos con más de los comentarios que tenemos por acá Me rescató, me liberó, me perdonó, me redimió Ahora tengo vida, nueva esperanza Tengo un nuevo amor Si te preguntas por qué soy así Por qué hablo así Por qué canto así Es que él vive en mí Si tienes mil preguntas más Todas las voy a contestar Si te preguntas por qué soy así Por qué hablo así Por qué canto así Es que él vive en mí Si tienes mil preguntas más Todas las voy a contestar Se llama Jesús Mi vida cambió Y desde que lo conocí Nada es lo mismo Se llama Jesús Mi vida cambió Si tienes mil preguntas más Todas las voy a contestar Por Jesús El creador de la vida Me enseñó la salida Transformó mi llanto En gozo y alegría Si dices que no soy como antes fui Es porque no soy yo Vive Cristo en mí No tengo por qué temer Su gracia y su poder Caminan de mi lado Junto a él voy a vencer Si dices que no soy como antes fui Es porque no vivo yo Vive Cristo en mí Si me preguntas Quién fue que hizo Yo de un hombre nuevo Quién me salvó cuando me iba a perder Quién restauró cada parte de mi alma Y quién me dio un nuevo amanecer Yo te diré 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 Que se llama Jesús 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 Voy yo porque es la cruz La cruz La cruz Si caminas con fuerza y vidas Porque te guía su luz Si me preguntas ¿Por qué siempre sonrío? Si es diferente mi forma de platicar Si tú has notado que no soy como antes era Si tienes mil preguntas más Todas las voy a contestar Se llama Jesús Mi vida cambió Y desde que no conocí nada es lo mismo Se llama Jesús Mi vida cambió Tres horas Diecisiete minutos Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has tenido todo Y que te han dejado solo Dios amada se irá a decir Cuando sientas que estás solo Y en un desgrado se borra La sorpresa que se viaja para la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara con Dios Y porque Él es bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Mi enfermedad se sana Si le crees Él tiene control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Quienes lo ven que luego va a estar bien Satanás puede como a Job Darte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas en el suelo Te hundes en el hombro Se borra la sonrisa Y te acaba la vida con Dios Y asegura todo va a estar aquí Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor, enfermedad es sana Si le crees, Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararte Nada puede compararte Muy bien, con esta alabanza Estamos ahí bendiciendo la vida De nuestra hermana Mari Gracias por estar ahí en buena sintonía Saludos cordiales a cada uno de ustedes Que nos están visualizando Queremos animarles ahí En el amor de nuestro Señor Jesucristo Muchas animaciones de seguir adelante Sigamos siempre adelante Usted que forma parte de algún ministerio En las diferentes iglesias Ya sea cantante, solista O también es Forma parte de los grupos musicales Así que les deseamos ahí Muchas pero muchas bendiciones en sus vidas Ánimo de seguir adelante Hay que luchar cada día Hay que mejorar delante de nuestro Señor Jesucristo Voy agradeciendo ahí Más de los comentarios Que nos han dejado Voy agradeciendo el comentario De nuestra hermana María Mendoza Dice Hola hermana Buenas tardes Sería tan amable de complacer Con dos alabanzas Uno de Damaris Guerra Y el otro de Funky Cualquier tema Gracias y bendiciones Nos dice por acá Así que bendecimos ahí Y la vida de nuestra hermana María Mendoza También voy agradeciendo ahí El comentario Dice por acá Yasmin Textiles Muchas bendiciones hermanas Me complace con dos alabanzas De Cristín de Clario Con el tema Dijiste Y otro de Indio Mar Pasará Dice bendiciones Nos hizo por acá Gracias hermana Igual bendecimos ahí Su vida Donde quiera que usted Nos esté escuchando Muchas animaciones En esta preciosa Hora de la tarde Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dice Listen Cuando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Te acercas a mí Aliento me A nadie más diré Si solo tú tienes la respuesta Señor me aferro a ti No me soplarás Vamos, ponte de pie Que no es fácil, lo sé Sé que has pensado rendirte Yo una vez también lo pensé Al igual que tú sentí Como si no hubiese salida Pero me refugié en el más grande El creador de la vida No te dejará Sé que te dará La salida del desierto Él no es hombre para mentir Lo que él dice es cierto Y ahora te da una palabra De fe, aliento y esperanza Créelo en este momento Levanta tus manos y canta Cuando no sé dónde iré Y siento que no puedo más Que no puedo más Te acercas a mí Aliento me A nadie más diré Solo tú tienes la respuesta Señor me aferro a ti No me soltarás Me soltarás Parece como que el no natural Se ve como que todo anda mal Voy agradeciendo ahí el comentario De nuestro hermano Tomás Simón Nos dice por acá Bendiciones Igual hermano Tomás Pues muchas animaciones De seguir adelante También agradezco el comentario De Pablito Agustín Saludos a los jóvenes Emanuel Así que está saludando ahí A cada uno de los jóvenes De la sociedad Emanuel del Príncipe de Paz Central De nuestro municipio de Aguacatán Así que saludos Cordiales ahí A cada uno de ustedes También tengo otro comentario Dice Ánimo a todos los jóvenes Emanuel de la Iglesia Príncipe de Paz Central Ánimo Y bendiciones Visualizando desde Florida Atentamente Isaías Ailón Dice Así que gracias Ahí a nuestro hermano Isaías Ailón Contra ti Que el Señor Lo bendiga Grandemente Y pues gracias Por dejar